El nombre es Diego Armando Maradona. Nació en Argentina el 30 de octubre de 1960, su posición mediocampista. Maradona es considerado uno de los mejores jugadores que ha pisado la tierra. Es venerado y para muchos representa al dios del fútbol. Su número de jugador, el 10, es prácticamente sagrado, con decirles que hasta tiene su propia iglesia, la iglesia maradoniana. Aquí una probadita con el Diego Nuestro. Diego Nuestro que estás en las canchas, santificada sea tu zurda. Venga a nuestros ojos tu magia y háganse tus goles recordar así en la tierra como en el cielo. Danos hoy una alegría en este día y perdona a aquellos periodistas así como nosotros perdonamos a la mafia napolitana. Y no nos dejes caer en la tentación, líbranos de Joao Avelanche, Diego. Maradona recibió varios apodos pintorescos, como el Pibe de Oro, Pelusa y Barrilete Cósmico. El también llamado 10 debutó en el 76 con Argentinos Juniors con solo 16 años. Su primer mundial fue el de España 82. Argentina era el campeón mundial, pero quedaron eliminados en la segunda ronda. Además de eso, Maradona fue expulsado en una derrota con Brasil. En el Mundial de México 86, el Pelusa se consagró como jugador y se metió en la historia del fútbol anotando dos goles legendarios en el mismísimo estadio azteca. Uno por incomparable y el otro por ser una de las mayores injusticias de la historia del fútbol. Primero, la mano de Dios. Maradona dijo, yo no la toqué, fue la mano de Dios. Veamos si es cierto. No estoy tan seguro. Veámoslo desde otro ángulo. ¿Qué dices a eso, Maradona? Ups. Luego el mundo presenció el gol del ciclo. Uno de los mejores goles de la historia del fútbol. Maradona venció a los alemanes en la final y Argentina ganó su segunda Copa Mundial. Cuatro años más tarde, en el Mundial de Italia 90, Alemania le regresó el favorcito y los venció en la final gracias a un penal marcado por el árbitro mexicano Edgardo Codesal. Argentina tuvo dos expulsados en ese partido y le sacaron la amarilla a Maradona. Su último Mundial fue el de Estados Unidos 94. El 25 de junio de ese año será recordado como un día negro en la historia del fútbol argentino. El pibe de oro dio positivo en el control antidopaje y fue expulsado del Mundial. No quiero dramatizar, pero créeme que me cortaron las piernas. La noticia afectó en gran medida a fanáticos y a la selección mismos. Déjame llorar, ¿qué te parece, hermano? Argentina fue eliminada de la Copa del Mundo, perdiendo en octavos contra Rumania. Maradona jugó su último partido con el Boca Juniors el 25 de octubre del 97, ganando 2-1 en el Superclásico contra River Plate. Días después, en su cumpleaños número 37, anunció su retiro de las canchas. Alejándose del fútbol profesional, Maradona le hizo de todo. Ha sido comentarista deportivo, vicepresidente de la Comisión de Fútbol de Boca Juniors. Hizo uno que otro comercial. Conductor de Televisión. Y hasta tuvo destellos de político. No lo juzguen, había que perseguir la chuleta, ¿no? En el 2000 le compusieron una canción, La Mano de Dios. Tal vez jugando pudiera a mi familia ayudar. Tampoco que debutó, Maradona, no se fue quien corrió, Maradona, Maradona. Maradona tuvo su merecido homenaje en la cancha de Boca Juniors en Buenos Aires. Tras el partido, Maradona brindó un breve discurso aceptando sus errores. El fútbol es el deporte más lindo y más sano del mundo. Eso no le quepa la menor duda a nadie. Yo me equivoqué y pagué, pero la pelota no se mancha. En el 2008 se convirtió en director técnico de la selección albiceleste. Y en el Mundial de Sudáfrica 2010, el equipo fue goleado por Alemania en los cuartos de final. Maradona fue parte de varios equipos. Aunque su máximo potencial lo exhibió con la camiseta de su país, con la que jugó un total de 91 partidos y anotó 34 goles. Hasta 2013 posee el tercer puesto de máximo goleador de la selección argentina. Es superado por Messi, que recientemente empató con Hernán Crespo en la segunda posición con 35 tantos. Pero el trono lo sigue ocupando Gabriel Batistuta, mejor conocido como Batigol, con 56 goles. Maradona acumuló varios trofeos en su carrera. Con la selección argentina fue campeón del Mundial Juvenil de Japón 79, campeón del Mundial de México 86. En ese mismo Mundial obtuvo el Balón de Oro al mejor jugador del torneo. Subcampeón del Mundial de Italia 90 y a nivel de clubes fue campeón de la primera división argentina con el Boca Juniors en el 81, su único título en el país. Con el Napoli levantó la mayoría de sus trofeos. Fue campeón de la Serie A en el 87, campeón de la Copa Italia 87, campeón de la Copa UEFA en el 89 y en el 90 volvió a ser campeón de la Serie A. En su trayectoria como jugador disputó 679 partidos y anotó 358 goles. Diego Armando Maradona actualmente radica en Dubái. Es el embajador deportivo de los Emiratos Árabes, le pagan como 5 millones de dólares al año y ya no hace nada relacionado con el fútbol, al menos por ahora.